México goleó 3-0 a Panamá el jueves 21 de marzo del 2024 por semifinal de la Liga de Naciones con CACAF en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, Estados Unidos. El primer gol del partido fue hecho por Edson Álvarez a los 40 minutos y tres minutos después Andrés Quiñones extendería la ventaja con revisión del VAR antes de que culmine en la primera parte. En el segundo tiempo Orbelín Pineda sentenciaría el juego y la selección mexicana quedó clasificada para jugar la gran final con Estados Unidos y aquí te presentamos el tres doritos después. Están llegando los mexicanos, comienzan a llegar, comienzo a percibir ese olor de miedo, comienzo a ver qué puede pasar, comienzo a ver qué puede pasar, porque yo he tenido miedo en muchas ocasiones y sé lo que es el miedo. Pero el miedo no es, pero el miedo viste, no es una sustancia que te vea como te vea. No, 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 es otra cosa, aquí está otra cosa, pero ese olor debe recordar el olor a miedo, miedo de los mexicanos, los mexicanos tienen un error que lo están haciendo y es garrafar, solamente están viendo el bosque y no están viendo el árbol, porque ellos están pensando en Estados Unidos y el primer rival de México es Panamá, y si ella no logra para pasar a Panamá, ellos están olvidando que hay 90 minutos acá atrás, en este estallo, este lindo estallo que tengo atrás, así que México está ablandado, está sobrado, porque la prensa habla de que, bueno, va a hacer la misma historia, se estipula que llegará a 2 grados hoy. A 12 grados, o sea, Panamá juega la segunda hora, el primer juego de Estados Unidos a Jamaica, ¿a qué hora arranca ese partido? A las 6, me parece que en ese partido. Correcto, aquí ya están los preparativos, ya llegaron los bomberos, me imagino que los bomberos llegaron para apagar fuego los mexicanos que van a llorar esta noche. Ah, ok, ¿cuántos mexicanos se estipula para este estadio? Yo estuve en este estadio el año pasado para el partido de Cuarto Setina contra Qatar, ¿no? Perfecto, son investigadores, tienen este libro en el que hablan de todos los amaños chanchullos de la FIFA, y en este caso yo menciono este libro porque se ha dado muchas cositas, ¿no? Y lo dijo ayer el señor La Máquina del Mal, México hace sus artimañas, sus manejitos, ya no los han hecho ya anteriormente, en el 2015, han hecho lo que le da la gana a los mexicanos, y yo creo que en esta oportunidad hay que evitar esto, Tacuara, por favor, si ves alguien de negro por ahí, agarren su cascotazo, porque es que no podemos continuar por esta línea. ¿Cuál es el jugador, Raúl, más temido de México? ¿Lalter López? El jugador número 12, y no es la barra, y no es la barra, el jugador número 12, que siempre está vestido de amarillo, de verde, hay que ver, porque México hoy sale de blanco, Panamá es rojo y México de blanco. Pero yo quiero aportar algo con el tema de la mano negra, si Panamá es eficaz, si Panamá aprovecha la que tiene, no va a haber barra, no va a haber mano negra, no va a haber árbitros, ni penales, para que perjudique a Panamá. Panamá tiene que hacer su juego, Panamá va a ir el minuto uno a proponer fútbol, y si tiene una, dos, tres claras, se acabó, puede pasar lo que sea con la mano negra. Tres, te pueden pintar todo lo que es penales y demás, pero si Panamá la tiene clara esta noche, Panamá te salva de esa mano negra, chefe. Porque la tuvimos clara en las últimas dos partidos contra México, Imael se enredó, y estaba solo contra el portero, y en el anterior, Negrito Quintero, mano a mano, solo contra el portero también, yo no sé más claro que eso que necesita nosotros para hacer un gol. Porque es que, yo te he hablado de ese análisis, de que no es que si Panamá la mete, gana. Ajá, sí. Pero es que, en el fondo, tenemos que generar muchísimas llegadas. Correcto. Y meter muchos goles para ganar a México, eso es una realidad, tienes que ganar por knockout. Pero yo, yo, exacto, estamos en las reglas, estamos peleando contra Canelo, tenemos el mejor boxeador panameño. Uno a cero no da. Y tenemos que ir a la casa de Canelo en Las Vegas, y para ganar tenemos que matar a Canelo. Exactamente, es matar a Canelo, y estoy hablando en argot. Llegó el momento, llegó el momento que en las vitrinas de la Federación Panameña de Fútbol, se coloque un título. Llegó el momento de llenar el palmarés de consecuciones, de logros, de trofeos. Y esta Liga de Naciones, señores, sin menospreciar a nadie, sin exagerar, hay que ganarla. Estamos obligados a ganarle a este México, a este México. No es el de mañana, ni el de antes, a este México hay que ganarle. Aníbal Godoy, lo dejó claro, en rueda de prensa, antes del compromiso. Hay hambre, hay que dar el golpe de autoridad, y ya este equipo tiene galas de título. Nos concentramos tanto en el factor extracancha, fuera de la cancha. Hasta el mismo Thomas Christensen lo reconocía y decía, este equipo no se ha reunido tanto, pero queremos revancha. Lo mismo decía, hay revancha. Pero nos hemos concentrado en tantos factores, y México dijo, hoy no quiero ni que me pongan en discusión que voy a ganar. Y ahí van. Se ha ganado muy bien. Ah, están ganando a la altura que, me imagino, la gente mexicana ha estado esperando. Están felices de la vida porque están seguramente con la versión más débil, más pobre que tiene el equipo de Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo de México, que sin ser la gran cosa, está despegando por todo lo alto. Por todo lo alto. Y definitivamente es algo que estamos notando en esta oportunidad. Nos va a faltar ya casi 20 minutos de este partido. La tóxica. Finaliza el partido, desafortunadamente 0 por 3 para el equipo de México. Enhorabuena para la escuela mexicana, Panamá. A recomponer muchísimo ritmo de cara a lo que tenga por delante en el Final Four, con lo que le queda con el partido contra, cosas para analizar de Panamá. Vale, Lissana, dale de aquí, hombre. Yo me retiro, muchas gracias. Lo vemos a usted, atiendan, ¿no, hombre? Atiendan, señores. Lo ha analizado, hombre. ¿Cómo está, señor Gilberto? Goleado. ¿Derrotado? No, no, derrotado no, goleado. Gilberto, al final, al final, es derrota. Sí, es una goleada, es una goleada realmente... ¿Quiere saber cómo va el resultado, el béisbol mayor? Boca del Toro va de primero en el béisbol mayor. Boca del Toro va... Muy importante, ya el Calvin Bayron. En el Calvin Bayron, Boca. En el Calvin Bayron. Si usted está esperando aquí, que vengamos a hablar de Panamá. Acá lo mueve, igual. 3 a 0, en la cual... ¿Qué quiere decir el 3 a 0? El 3 a 0 quiere decirle que tres veces no dormimos, tres veces no plavamos. Ok. Yo considero de que el panameño, primero que todo, yo voy a hablar clara y voy a hablar claro. Si usted se quiere venir a despotricar a Panamá, va a ese del barco. Va a ese del barco. Me voy a... Me voy a... Clave, clave. Dos cosas diferentes. Clave. Pero si semos sinceros, la misma oportunidad es que... Contundencia. Lo dijimos antes. Si no... ¿Cómo se ve sinciendo? Hable, Giri. Hable. No, de verdad que es bastante triste. Creo que, como mencionaban, la contundencia, lo aceito, perfecto. Pero perder de esa manera, con el ritmo que venía teniendo Panamá, de haber dejado votado a Costa Rica, toda la interpretación tan excelente, o sea, creo que no era la manera. Sí. No era la manera en la cual... Y lo mencioné, cuando Blackman era titular, hace un momento, en show. Y así México le pasó por encima a Panamá y se enfrentará a Estados Unidos en la final de la Nations League. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!